Y también Otaro la destacó la culminación de las obras de la nueva pista de aterrizaje del aeropuerto Germán Arias Gracián en Huaraz e indicó que la inversión efectuada al respecto asciende a 15 millones de dólares e incorpora el mencionado terminal aéreo como un activo fijo del país, además de integrarlo al Circuito Económico Turístico Nacional. Un proyecto que si bien es cierto vino de atrás, se lanzó de manera consistente en un evento que se denomina Consejo de Estado Regional, el año pasado. En ese Consejo de Estado Regional, el gobernador regional de Ancash solicitó a la presidenta Adina priorizar y acelerar los acuerdos para que se haga realidad el aeropuerto de Andar. Y la presidenta Adina lo autorizó y lo impulsó. Y lo que hemos hecho nosotros no es sino implementar una decisión del gobierno de la presidenta Adina que ve con mucha expectativa esta inversión y le rinde un emocionado homenaje al Callejón de Huaylas. Y este es el inmenso valor de estas decisiones que hemos tomado. A través de los vuelos que la TAM va a traer al aeropuerto de Anta, no solamente se va a promover el turismo intensivo, que se va a triplicar, esos son los primeros cálculos que hemos hecho en el gobierno, sino que también va a permitir el avance paralelo de la industria de consumo, de las MIPES y pequeños negocios aquí en el Callejón de Huaylas. El ejemplo del aeropuerto de Anta refleja la decisión política y la confianza que tiene, como lo dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, la empresa privada con el gobierno central, con el Estado. Esta inversión de 15 millones de dólares no es sino el mensaje concreto y directo de una empresa que apuesta por Huaylas, apuesta por el turismo. El señor gobernador mencionaba el hospital de Huaylas, que yo espero que no sea como la catedral de Huaylas. Hemos dado instrucciones muy precisas a Proinversión, para que apoye este proyecto y se vienen noticias muy importantes. Va a ser otra realidad en el hospital de Huaylas, eso yo se los aseguro, lo vamos a hacer.